José Rodolfo Luna Cruz, él es el trío de casa, el trío Alkitrion, el trío Puerta de Oro, con quien hemos tenido muchas experiencias. Va a tocarles ahorita en Huapango y más adelantito va a acompañar, bueno, enseguida va a acompañar Álvarez Folclórico Municipal de Guzmán, Veracruz. Y quiero decirles que allá se encuentran ya varios tríos huapangeros que están ya aquí presentes para participar y venirnos a deleitar con su hermosa música. Un aplauso para los tríos que allá están, miren, allá están, el relajito que ven por allá, es el ambiente huapanguero, esos son mis huapangeros que bueno, en esta ocasión se vinieron para Tuxpan y agradecemos que estén aquí el día de hoy, mañana estarán por aquí algunos otros tríos del municipio de Chupontepec, de Sarteguca, por ahí así, ¿no? Y bueno, este, vamos a escuchar este trío. Chupontepec, de Sarteguca, por ahí así, ¿no? Chupontepec, de Sarteguca, por ahí así, ¿no? Venera relajita aprendéranme a quien se pudiera cantar. Venera, deteneéla, a quien se pudiera cantar. Póngale ahí que yo pudiera, bailada, da, 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 da. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pudiera cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar. Parle que yo pueda cuando me dos entonar, como entornar las sirenas desde las olas del mar.